Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista del domingo acá en Portavoz Noticias. Hoy día estamos con Javiera Montes, Subsecretaria de Turismo. ¿Cómo estás, Subsecretaria? Muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Muy bien, muy buenas tardes. Qué bien, vamos a empezar por conocerla un poquitito antes de entrar en otros temas. Tengo entendido que usted vivió en Italia. Para que me cuente también, ¿cómo nació su interés por el tema del turismo y vivir en otros países? ¿Qué es lo que significó para usted eso? Bueno, yo soy geógrafo. Me fui a Italia junto con mi marido a estudiar un máster en urbanismo y desarrollo urbano. Estuve en Italia y estuve haciendo una práctica en la municipalidad de Venecia y me tocó ahí comenzar por primera vez a relacionarme con los términos turísticos. Estuve trabajando en la municipalidad en el desarrollo del plan de desarrollo urbano del borde del Lido de Venecia, que es donde se desarrolla el festival del cine, es la playa de Venecia. Y viendo cómo esto se reconvertía, cómo se le da una estructura urbana con turismo, hicimos ahí todo un análisis diagnóstico turístico. Así fue mi primera experiencia viendo y estudiando las variables turísticas, cómo se podían poner en valor. ¿En qué año fue esto? ¿Cuánto año fue? ¿2002, 2003? Ya. Sí, eso fue en esa época. ¿Y de ahí tomó experiencias para trabajar en Chile también o no? Bueno, ahí comencé el año 2004, entré a Sennatur y estuve en Sennatur hasta el año 2012. Ya. Primero fui directora regional de Sennatur en la región del Bío Bío, después fui subdirectora de regiones acá en Santiago, después fui subdirectora de desarrollo, que es como la subdirectora de área técnica a nivel nacional, y eso fue hasta el 2012 y ahí luego volví el 2014 siendo subsecretaria de turismo. Y dentro ahora de la subsecretaría de turismo, ¿cuál, según usted, es la labor más importante que cumple esta dirección dentro de Sennatur? Dentro de la subsecretaría, o sea, más bien dentro del rol que tiene la subsecretaría dentro del Estado, es velar porque exista una política de turismo clara, coordinar, actuar de secretario ejecutivo de todo el comité de ministros, primero, velando porque las agendas de todos estos ministerios que son parte del comité de ministros, trabajen en pro del desarrollo turístico, el Ministerio de Obras Públicas, Bienes Nacionales, Agricultura, ver cómo las agendas de cada uno de esos ministerios, cultura, medio ambiente también, la agenda de cada uno de esos ministerios se hace parte del desarrollo turístico de nuestro país. Ese es un rol que tenemos desde la subsecretaría, coordinar obviamente también los servicios vinculados, que es el Sennatur, por un lado, que es uno de los entes ejecutores de la política pública de turismo, pero también se coordinan otros actores de fomento productivo, que también son parte del Ministerio de Economía, como Scorfo, Cercotec, mucha relación también con Cense, por todo el tema de capacitación, o sea, tiene un rol de coordinación de política pública, de definición de política pública, para poder avanzar más rápido en el desarrollo turístico de nuestro país. Ese es el rol que creo que cumplimos nosotros. Súper importante. Además, tenemos aquí en nuestra mesa un premio que se les otorgó hace poquito, bueno, a Chile en realidad como mejor destino turístico de aventura. Si nos puede comentar, ¿cómo surgió esto, la postulación? ¿Cómo Chile finalmente obtiene este reconocimiento? A ver, bueno, es el premio del Mejor Destino de Turismo Aventura de Latinoamérica, es un premio que entrega la World Travel Award, es como los Óscares del Turismo, ese es el premio, fue entregado en Bogotá el sábado recién pasado, y se postularon varias categorías, y es primera vez que ganamos una categoría dentro de estos premios, y además fue muy coincidente con que estábamos trabajando en una política específica, social, desarrollo del turismo aventura en nuestro país, estábamos terminando el desarrollo de la cumbre de Turismo Aventura ATA, que se desarrolló en Chile, donde vinieron 700 operadores y medios especializados en turismo aventura a desarrollar su cumbre acá en Chile, pero también tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia en Chile. Recorrieron primero 200 de ellos, recorrieron el país, todo el país haciendo actividades de turismo aventura, luego 500 de ellos recorrieron la región de los lagos haciendo actividades de turismo aventura, y luego ya se encerraron en la discusión propia de este congreso, donde también tuvieron la posibilidad de participar 180 chilenos que se inscribieron en esta asociación ATA, para poder ser parte de la discusión del turismo aventura a nivel mundial. Así que, y termina ese congreso el día sábado y recibimos este premio. O sea que fue, realmente, no, vinimos con esto a cerrar un ciclo, pero también a iniciar todo un nuevo proceso para adelante, cómo avanzamos y seguimos trabajando muy claramente con políticas claras y definidas para el turismo aventura en nuestro país. Para las personas que tienen la idea a lo mejor que el turismo se trata solamente de viajar y descansar o conocer, ¿en qué consiste el turismo aventura? Sí, ahí, bueno, estos días que hemos comentado el premio se ha armado un poquito una polémica de qué es lo que es el turismo aventura. La asociación de turismo aventura, que podríamos decir si ahí reúnen los principales operadores y medios especializados de turismo aventura, la discusión de qué es lo que es el turismo aventura está no solamente en actividades que sean de extrema esfuerzo físico, sino que también actividades que combinen observación de naturaleza, flora, fauna, que pueda, caminata, también compartir con las comunidades, que además que puedas, o sea, que puedas hacer un desarrollo donde tú, o sea, el turista en cuerpo presente tenga que activamente participar, claro, pero tenga que participar, no es que vayas arriba a un bus mirando, sino que tienes que participar tú como parte, como protagonista, esa es la definición ahí del turismo aventura, y ellos hablaban de que un 70% de las actividades de turismo aventura son soft, son livianas, son para todos, que pueden realizarse, necesitan un nivel de expertise especial, y un 30% son más pesadas, que necesitan un nivel de, o sea, no más pesadas, sino que necesitan más tecnología, necesitan mayor protección, casco, o algún otro tipo de protección, arriesgadas. Claro, pero antiguamente se hablaba, se entendía que el turismo aventura era solamente actividades de turismo, o sea, deportivas más extremas. El turismo aventura hoy día incluye todo esto, y en nuestro país, claro, poder avanzar, o sea, haberse ganado este premio, turismo aventura, mejor destino turismo aventura Latinoamérica, es óptimo porque nos pone, imagínate, Latinoamérica, competimos con una gran cantidad de países que son de muy alto desarrollo turístico también, entonces nos ponen una escena clara asociada a cómo estamos trabajando, nosotros estamos llevando adelante una política a través del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, de potenciar los parques nacionales y las áreas en torno a esto, como parte del producto turístico, más de un, o sea, el 70% de los turistas internacionales que vienen a Chile, vienen por turismo de, o sea, vienen, declaran venir a Chile porque les gusta la naturaleza prístina, eso es lo que les llamó la atención, y solo un tercio visitan los parques nacionales, entonces estamos trabajando en desarrollar infraestructura habilitante en los parques nacionales, senderos, miradores, centros de interpretación que permitan poner los parques en escena y permitan realmente desarrollar estas actividades de turismo aventura que se vayan desarrollando en el entorno de los parques, así que estamos en esta política coherente con el Plan, con la Cumbre, así que en ese sentido estamos muy contentos con todo lo que estamos desarrollando y avanzando. Vamos a seguir conversando sobre el interés que tienen los extranjeros en Chile, así que vamos a una pausa breve y ya volvemos acá a la entrevista del domingo. Yo cumplo, ¿y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo piden utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo, ¿y tú? Más información en www.dgmn.cl Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!